Logros, somos historia, presente y futuro de nuestra gente, ecología, ciencia, tecnología, cultura, logros, somos actualidad y proyección para una sociedad cada vez mejor, logros. Logros, para contarlo. Don Carlos Alberto Tavares Maya. Bien Paul, muy buenas noches para todos nuestros televidentes, por una Colombia en paz, reiteramos nuestro abrazo deportivo. De entrada una nota luctuosa en el deporte, se ha ido, dicen algunos que a una mejor vida, Carlitos Tribilín Valencia, desde esa época lo vio jugar, no tuvo mucha repercusión porque le tocó la época de Pedro Antonio Sape, pero alcanzó a hacer algunas cosas, estaba en la clínica Valle del Liri con un cáncer de estómago, hacía unas dos semanas estaba allí en la unidad de cuidados intensivos y ayer se nos despidió. El trivi como cariñosamente siempre lo llamamos una excelente persona, un deportista consagrado a lo suyo, últimamente estaba vinculado a las divisiones menores del cuadro deportivo Cali y de allí pues obviamente ocurrió lo que ocurrió y se nos ha ido de esta vida. Pasen la tumba de trivi, con afecto y con cariño pues enviamos el mensaje también para toda su familia y la del fútbol en general. Y de otro lado lo deportivo con el clásico, Barcelona se quedó con el clásico español, un clásico que le sirvió para Messi resurgir de las malas pasadas que le ha dado el fútbol a Messi en los últimos partidos y ayer Messi fue ese Messi que conocemos como el mejor jugador del mundo, con dos anotaciones extraordinarias que hoy les permite a los catalanes estar líderes en la liga española. De manera que todo esto y el regreso de James, aunque fueron los 10 minutos que jugó, pues le dijo al técnico aquí estoy y aportó un gol, pues que la pose no sirvió porque perdieron, pero en lo personal James eso le sirve mucho y jugó un buen partido en lo que tuvo dentro del terreno de juego. De esto y mucho más deportivamente les estaremos hablando en esta emisión de Logros a través del canal universitario. Y qué bueno poder contarle a toda la audiencia del canal universitario, del programa Logros, que seguimos en la campaña permanente con la Asociación de Discapacitados del Valle, enfocados en los niños, enfocados en las familias de los niños con discapacidad, principalmente el tema de reciclaje para que estén pendientes de ellos. El tema de Plan Padrinos también para que estén pendientes de ellos. Y de una vez la invitación que tenemos para el 27 de abril para que nos acompañen. ¿Cómo es la invitación? Paola está con nosotros. Sí, así es. A todos nuestros televidentes invitándolos este 27 de abril, que ya es este jueves, a que por supuesto hagamos presencia, todo el equipo de Logros estará allá en el Teatro Los Cristales. Se les estaremos celebrando el Día del Folclor y la Cultura Colombiana y por supuesto es invitándolos a todos ustedes para que hagan presencia este jueves 27 de abril. Todo esto es para qué? Todo esto es para recaudar fondos para que vaya, por supuesto, para que se puedan desplazar nuestra delegación de Azodiz Valle a las Olimpiadas Fides, que es en este mes de junio. Entonces, por supuesto, reiterando a todos para que hagamos presencia en el Teatro Los Cristales este jueves. Logros para contarlo. Bueno, los niños de la fundación van a participar en las competencias Fides, vamos a participar en un programa muy bonito, uno es Equitación, vamos a llevar cuatro niños con síndrome de Down a Equitación. Es algo muy importante para el país, para la región, porque son niños de escasos recursos económicos, con síndrome de Down, que tienen la oportunidad de hacer un deporte que es un poco complejo como es la equitación. No cualquier persona es de equitación y que lo haga un niño con síndrome de Down, con las dificultades económicas que puedan tener, pues es algo muy importante. Y vamos a llevar un equipo de fútbol donde van también niños con discapacidad cognitiva a Bogotá, a las competencias en Fides. Bueno, necesitamos llevar los niños a Fides, los niños van a Equitación, a Fútbol, a Fides, niños con discapacidad cognitiva, y necesitamos para pagar pasaje, para pagar hospedaje, todo lo que eso demanda, uniformes, entrenamientos. Entonces, estamos invitando a los caleños a que nos apoyen. Vamos a hacer un evento el 27 de abril, que es el Día del Folclor. Es una presentación artística de todos los niños de la Fundación en el Teatro del Aire Libre de los Cristales. La idea es que la gente nos pueda apoyar, nos pueda apoyar comprando la boletería, la boleta de ingreso. El pago es simbólico, es simbólico. La gente puede ganar 20 mil, 10 mil, 30 mil, lo que la persona pueda. La gente que pueda ir acompañándonos, bienvenidos. La gente que de pronto diga, quiero ayudar y no puedo ir, pueden llamarnos, nosotros vamos, les llevamos la boleta hasta la casa, y con todo lo que recojamos de esas boletas, vamos a pagar el viaje de los niños a Fides. Bueno, el evento de Fides es la primera semana de junio, sin embargo, para el mes de abril hay que pagar inscripciones, hay que empezar a comprar uniformes, entonces ya estamos preparándonos para este importante evento. Logros para contarlo. Bueno, Fides son unas olimpiadas que se realizan en Colombia cada dos años, y bueno, para este 2017, ya nuevamente vamos a tener en Colombia la participación de nuestros niños de Azois Valle en estas olimpiadas. Muy bien, pues para ser primera vez hace dos años, tuvimos reconocimiento de medalla de bronce y medalla de plata. En esa ocasión participaron 15 niños, en fútbol y en quinoterapia. Bueno, pues para este año nuevamente, nuestros niños sueñan con volver a participar, es en la ciudad de Bogotá en el mes de junio del 2017, y pues debido a que tenemos familias de condiciones muy escasas, entonces Azois Valle ha implementado la estrategia del tercer encuentro institucional, cultural y folclórico que vamos a realizar aquí en Azois Valle con el fin de recaudar fondos para costear todos estos gastos que incurren con las olimpiadas Fides. Bueno, las personas que deseen sumarse a este sueño Fides 2017 pueden colaborarnos adquiriendo unas manillas que es para el ingreso al tercer encuentro cultural y folclórico de Azois Valle. Esas manillas no tienen un costo estandarizado, sino que es una donación voluntaria. Con este dinero, pues bueno, se va a recaudar y es para los costos de Fides. Este año nuevamente estaremos con fútbol y con equino. Son 17 jóvenes, 12 de fútbol, 5 de equino. Y bueno, necesitamos una suma alta para poder costear toda la parte de etiquetes aéreos, uniformes y demás indumentaria que requieren cada disciplina deportiva. El día folclórico y cultural de Azois Valle es el día 27 de abril a partir de las 3 de la tarde en el auditorio Al Aire Libre Los Cristales. Todas las personas se pueden sumar a esta causa comprando unas manillas. Las manillas no tienen ningún costo estandarizado, sino que es una donación voluntaria y adquieren las manillas que requieran para este evento. Bueno, pues principalmente ahora tenemos para el mes de junio, pues nuestra prioridad en este momento es Fides, que los niños puedan resaltar sus habilidades deportivas, ya que pues para esto ellos es un logro y es un ejemplo de superación y de disciplina. Y bueno, nuestra, digamos a largo plazo proyecto es la ampliación de la sede. Continuamos porque tenemos en este momento aproximadamente 100 niños en lista de espera, en espera de un cupo para ingresar a la fundación. Un saludo a todos los compañeros de Logros, muchas gracias por el apoyo que siempre nos han brindado. Logros para contarlo. Buenos días, queremos hacerle una invitación muy especial este 27 de abril en el Teatro Al Aire Libre Los Cristales, el tercer encuentro cultural y folclórico de los niños con discapacidad. En esta ocasión el propósito es recaudar fondos para llevar a los niños de Azois Valle a que participen en Fides 2017. Vínculate, apóyanos para que este sueño de nuestros niños se haga realidad. Logros para contarlo. Seminario, taller, declaración de renta, persona jurídica y persona natural. Declaración de ingreso y patrimonio, año gravamen 2016. Desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, el 27 de abril, en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Santiago de Cali, Caralho Octava con Calle Octava en pleno Centro de Santiago de Cali. Información 301-396-8198. cbccapacitaciones2017.gmail.com y cbcconsultorías2006.hotmail.com Contenido, entidades obligadas a presentar declaración de ingreso y patrimonio, entidades obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta para la equidad CREP, análisis de la principal doctrina de la DIAN, jurisprudencia con respecto al impuesto sobre la renta para la equidad, obligados a presentar la declaración de renta año gravable 2016, obligatoriedad de utilizar las bases contables NIP, los requisitos para utilizar el avalúo catastral o autoevalúo como costo fiscal en la enajenación de inmuebles, según sentencia del Consejo de Estado, deducibilidad de los impuestos efectivamente pagados, análisis de casos especiales en materia del impuesto sobre la renta, beneficiarios de la ley 1429-2010, copropiedades mixtas, reserve ya su cupo, conferencista Diego Fernando Grisales, invitan Universidad Santiago de Cali y CBC Consultoría Limitada. Aso Disvalle, Asociación de Discapacitados del Valle, ofrece sus productos de aseo, multiusos, elementos de aseo, para su empresa, su colegio o su hogar. Recuerden que con su compra genera oportunidad de empleo a un joven en situación de discapacidad. Realiza tus pedidos al teléfono 483-5470 o al 663-3385. E-mail a sodisvalleaseo.com. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos, porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de tres décadas, ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. CBC Consultorías, asesores profesionales en contabilidad pública, empresas productivas, derecho, contratación, comunicación y medios. CBC Consultorías, auditores expertos en normas internacionales de contabilidad pública y privada. CBC Consultorías, eficacia, verdad y transparencia en las cuentas de su empresa. CBC Consultorías, contabilidad y balances claros. CBC Consultorías, complemento para la paz. Calzado Mauricio, diseños exclusivos, calzado para toda la familia y toda ocasión. La mejor mano de obra con el sello CM, pensando en la comodidad de tus pies. Ventas al por mayor y al de tal. Fábrica y principal punto de venta 7 de agosto y en todos los almacenes de calzado del país. Informes 375-9752, calzado Mauricio, te lleva muy cómodo a donde quieras ir. Logros para contarlo. Y en este tema de paz y de convivencia, de posconflicto, de diálogos, de reconciliación, tenemos la posibilidad de comentarles algo importante y es la propuesta que está haciendo Edison Delgado, él es senador de la República en este momento y precandidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal. Edison Delgado plantea que la paz será mucho más fácil a través de propuestas que mejoren el bienestar de los colombianos y plantea acabar con las EPS. Esa idea, desde la visión de alguien que aspira a ser presidente de Colombia, pues hay que tenerla en cuenta. ¿Qué es lo que dice Edison Delgado a continuación en su programa Logros? Logros, para contarlo. Bueno, senador, hablemos de qué consiste la propuesta de liquidar las EPS. Es fundamental que el Estado colombiano, el gobierno, asuma esa responsabilidad del aseguramiento de cada uno de los colombianos. Esa es el responsable de decirle a usted, usted está asegurado en salud, paga por ese aseguramiento, yo como Estado tengo que responderle a usted. Y para eso se plantea con toda la claridad que los recursos van a estar bajo el control del Estado, bajo la orientación del Estado. ¿Cómo se llega ante el ciudadano que tiene la responsabilidad? A través de los gestores. A través de los gestores, por un lado, que con la red que se establece, le dé la garantía que si usted se enferma, va a estar atendido en el momento oportuno con los médicos que se requieran, con el personal, el recurso humano, con sus medicamentos, sus laboratorios si lo requieren. Y simultáneamente, yo tengo que garantizarle a usted una verdadera prevención y promoción, para que ojalá nunca se enferme. ¿A través de quién? A través de los entes territoriales. Alcaldía y gobernador serían los responsables de esos programas de prevención y promoción. Esa es la esencia de este importante proyecto que hoy le estamos presentando a todos los colombianos. ¿Los gestores serían una empresa? ¿Serían una entidad del Estado? ¿Qué serían puntualmente? Los gestores pueden ser correctos, son unas instituciones, pueden ser públicas, privadas o mixtas, con unas funciones bien definidas, unos controles también allí. Esos gestores tienen esa responsabilidad de hacer la gestión en salud suya. No van a manejar los recursos. sí van a tener una responsabilidad, además de garantizarle eso, que esas prestaciones de los servicios tienen costos, sean unos costos justos dentro de unos parámetros y que a ese prestador del servicio se le pague en forma oportuna el costo de los servicios que ha prestado. ¿Y qué entidad sería la encargada de los recursos de la salud en el Estado? En la ADRES, ADRES, administrar a recursos de salud. Ya existe, ya el Estado la creó, ya se creó en el Congreso de la República en el plan de desarrollo. O sea que ya se avanzó, muy importante, y ahora es darle ya todos los lineamientos, todas las funciones, las responsabilidades para que pueda ejercer la labor como debe ser. Senador, ¿qué pasa con las EPS y se liquidan con la plata que le deben a las empresas del Estado? No, las EPS tienen problemas no solamente con el Estado, sino con muchos sectores. Ellos tienen esa responsabilidad porque en alguna oportunidad pues recibieron esos ingresos. Tienen que crear los mecanismos. En esto ya inclusive se ha ido avanzando. La última ley, la 1797, le permitió precisamente a que las EPS pudieran buscar mecanismos de créditos para poder atender esos compromisos. Todo colombiano, ya sea presionante de la jurídica, si tiene una deuda, pues tiene que cumplirla, tiene que honrarla con los mecanismos que correspondan. Senador, el ministro Gaviria ha dicho que es utópico y es iluso pensar en terminar con las EPS. ¿Qué respuesta tiene usted para eso? Tienen que entender el proyecto. Cuando se entienda el proyecto, fácilmente van ahora sí avanzando en lo que tiene que ver con la aprobación del mismo. Es parte de la discusión, es parte de los análisis. ¿Y considerando que el ministro ha tenido antecedentes de formar parte de las mismas EPS que la consideración cuenta? Bueno, eso sí, no tengo esos datos y no quiero cometer error en eso. Concretamente, además quiero decirle al ministro Alejandro Gaviria, yo he observado que es un estudioso de los temas, analista, e insisto, vamos a seguir discutiendo con el ministerio o con el gobierno nacional esta propuesta. que demos este salto. Avancemos en esto para poder mejorar el sistema de salud. Nosotros tenemos la oportunidad a través de estos espacios de discutir los temas con toda la claridad y ser conscientes que hay que hacer cambios, hay que tomar decisiones. Tenemos que modificar este estado de cosas que actualmente tienen problemas, los resultados son muy claros. Entonces, en esto, gran llamada a la sociedad, que todos abramos nuestras mentes para discutir y para avanzar en esos ajustes que tenemos que hacer, no solamente en estos temas, sino en muchos temas que requiere la sociedad colombiana. Logros, para contarlo. Muy buenas para todos los televidentes. La verdad que la Universidad de Santiago de Cali es un espacio donde se abre el debate, donde nosotros promovemos que haya todas estas discusiones de los diferentes temas que atañen a la sociedad en general. En este caso, con el tema de la salud es un tema fundamental para todos los colombianos y por ende, estamos dispuestos y abiertos a que haya debate, a que haya posibilidades de escuchar a los diferentes actores frente a la liquidación, específicamente de las EPS, que es lo que viene planteando el senador Edinson Delgado. Pero, en una opinión muy personal, lo que se vive o lo que uno escucha de la gente y lo que uno todos los días ve en los medios de comunicación es que definitivamente la garantía del derecho a la salud en Colombia no está dado y por ende, las EPS durante estos 23 años que llevan operando no han logrado consolidar la salud en Colombia y desde luego que tiene mucho asidero el proyecto que presenta el senador Edinson Delgado en términos de reformar estructuralmente el sistema de salud en Colombia y entre esas propuestas la liquidación de las EPS. definitivamente es que la salud es un derecho que tienen todos los colombianos y dependiendo independientemente si se hace o no se hace este proceso que lidera el senador hay que luchar por ese derecho y exigirle a las EPS que los recursos que son de nosotros pues inviertan definitivamente en la salud. Logros para contarlo. Y en lo deportivo muchos eventos aquí en nuestra ciudad acaba de terminar con todo éxito los suramericanos de natación en nuestra capital Vallecaucana lo mismo que el nacional de bolo también en la bolera mundialista ubicada en la unidad deportiva aquí frente a Cormocentro muy cerca del sur de la ciudad de Cali. Hemos invitado a otro evento importante internacional que se va a presentar en la ciudad de Buga ciudad señora donde vamos a tener evento internacional del fútbol de salón. Nuestra periodista Lina Cuellar habló con el presidente precisamente de la liga Vallecaucana de fútbol de salón y habló con él de todos los pormenores de este evento internacional que comenzará también esta semana en nuestro Valle del Cauca. Logros para contarlo. Bueno y continuamos con más de Logros y en esta oportunidad nos encontramos con el señor René Julián presidente de fútbol de salón. Bienvenido don René a esta emisión más de Logros. Un saludo cordial muy contento de estar aquí con ustedes estoy a tus órdenes. Bueno René extra micrófonos usted me comentaba del campeonato del evento que se estará realizando en Buga coméntenos más acerca de ello. Desde luego tenemos un campeonato en Buga Copa de las Américas es su nombre constituyendo Buga nuevamente como un epicentro del fútbol de salón internacional como quiera que en los años anteriores se desarrolló ahí los juegos mundiales los World Games donde Colombia fue campeón es un campeonato que nosotros esperamos se presente de un gran nivel como quiera que vienen dos seleccionados del sur del continente uno de Brasil uno de Paraguay y tenemos dos de Colombia básicamente es el campeón y subcampeón de la Copa Profesional colombiana. ¿Y qué tal con el equipo de Brasil? ¿Igual que la selección Colombia? Es un equipo muy jodido quedó campeón en la zona sur estamos convencidos que viene con un equipo bastante competitivo pero nosotros en Colombia nos jactamos de tener muy buenos jugadores y unos excelentes seleccionados de manera que es un campeonato muy muy bueno para la vista muy bueno para el espectador y estamos seguros de que va a haber un espectáculo garantizado allí. Usted me comentaba que aquí en Colombia tenemos el campeón y el subcampeón aquí en el Valle y en Bucaramanga. Sí, TAS de Santander es el actual campeón de hecho van para para Cataluña a representar a Colombia en un campeonato internacional nosotros logramos con el equipo que tenemos en Buga salir subcampeones con el apoyo de la alcaldía de Guadalajara de Buga y de Indervalle desde luego como quiera que esta es la base del equipo de Juegos Nacionales y no es un dato menor decir que nosotros actualmente somos la medalla de oro en Juegos Nacionales masculino de fútbol de salón y pues tenemos la labor de preparar como debe ser y en el mejor escenario la selección Valle con miras a retener esa medalla de oro en Juegos Nacionales. René, el evento se estará realizando de qué fecha a qué fecha? del 27 al 30 de este mes las delegaciones llegan desde el 25 o 26 se hace el congreso técnico y 27 al 30 la competencia como tal. ¿Cuál es la invitación que usted le hace a todos nuestros televidentes de logros? Bueno, una invitación cordial para que se acerquen a Guadalajara de Buga asistan a este excelente campeonato y estén pendientes de la televisión por señal Colombia ahí va a haber los partidos televisados para que vean este excelente deporte y un espectáculo garantizado. Bueno, Julián, las puertas de logros están abiertas por supuesto esperaremos nuevos logros nuevos triunfos y pues que esté muy bien. Muchas gracias muy amables muy queridos les quiero agradecer eternamente estar pendientes de este deporte. Logros para contarlo Aso Disvalle Asociación de Discapacitados del Valle ofrece sus productos de aseo multiusos elementos de aseo para su empresa su colegio o su hogar recuerden que con su compra genera oportunidad de empleo a un joven en situación de discapacidad realiza tus pedidos al teléfono 483-5470 o al 663-3385 y mail a sodisvalleaseo arroba hotmail.com Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto todas tus travesuras Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos Calzado Rómulo Más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies CBC Consultorías Asesores Profesionales en Contabilidad Pública Empresas Productivas Derecho Contratación Comunicación y Medios CBC Consultorías Auditores expertos en normas internacionales de Contabilidad Pública y Privada CBC Consultorías Eficacia Verdad y Transparencia en las cuentas de su empresa CBC Consultorías Contabilidad y Balances Claros CBC Consultorías Complemento para la Paz Calzado Mauricio Diseños exclusivos Calzado para toda la familia y toda ocasión La mejor mano de obra con el sello CM pensando en la comodidad de tus pies Ventas al por mayor y al de tal Fábrica y principal punto de venta 7 de agosto y en todos los almacenes de calzado del país Informes 375-9752 Calzado Mauricio Te lleva muy cómodo a donde quieras ir Logros para contarlo Logros para contarlo Y siempre es bueno a través de Logros estar contando lo que tiene que ver con esas personas innovadoras las personas que hacen la propuesta de creación de empleo de trabajo para mujeres cabeza de familia estuvimos en una empresa ustedes la reconocen se llama Es Precio Un Perfum y tiene que ver con la distribución de perfumes a buen precio Logros para contarlo Y si queremos saber de Expreso Un Perfumes pues está frente a nosotros Yamile Jara ella es quien atiende uno de los puntos de venta aquí en Santiago de Cali Yamile como me le va como está Muy bien gracias Yami en Expreso Un Perfumes quienes son los clientes más ácidos pues nosotros tenemos clientes a nivel nacional de toda parte tenemos de Bogotá de Ibagué de Girardó tenemos ellos me llaman y pues utilizamos mucho las redes sociales y me hacen el pedido y yo se los envío ellos consignan y nosotros le enviamos los productos de Expreso Un Perfumes manejamos toda clase de fragancias la fragancia es muy muy original y la gente está casada con Expreso Un Perfumes porque es una empresa que lleva ya más de 15 años en el comercio tenemos productos muy buenos la fragancia dura hasta 24 horas excelente y eso es lo que está buscando la gente cuando compra un perfume una oración una fragancia detalles que se encuentran aquí cremas lociones y que tanto podemos encontrar en un punto de Expreso Un Perfumes tenemos Splash de toda clase de fragancias como Seduction Coco Vainilla tenemos Kiwi Mango Son Splash muy parecidos a los americanos también tenemos réplicas de todas las lociones como la Paris Hilton la Cancan la Woodbury aquí la gente viene y busca mucho la fragancia es porque son muy similares a las originales Expreso Un Perfumes es una empresa que tiene su propio laboratorio tiene su químico y no las fragancias tienen registro INVIMA y está aprobado por el Ministerio de Salud es una empresa totalmente legal totalmente registrada en qué direcciones que te acuerdes hay puntos de venta en este momento este punto queda en el Shopping Center local 21 frente a la estación de Petecuy queda calle 15 con carrera octava 822 y también tenemos puntos de ventas en el futuro en la calle 14 con novena tenemos en los templos en las 14 Expreso Un Perfumes está sobre todo el comercio logros para contarlo tenemos las mejores fragancias del mundo de la marca Expreso y también de la marca Revelate también te puedo ofrecer Splash cremas de muy buena calidad me imagino que costosas no señor para nada excelente calidad y super económicas super económicas ¿qué es económico para Claudia? ¿qué es económico? económico son a 15 mil las lociones de 3.3 onzas con muy buena fijación también eso también hay que tenerlo en cuenta la fijación ¿qué es fijación? fijación es el tiempo que te va a durar en el cuerpo ¿cuánto me garantiza Claudia que me dura expresión en el cuerpo? hasta que te bañes sí y en la ropa hasta que laves la ropa riquísimo entonces ¿qué fragancia encontramos? para Dama tenemos la 212 VIP tenemos todas las Bulgari tenemos la Videsbella tenemos la Fantasy la Paris Hilton bueno las lociones de todas las casas de Casas de todas las casas no pregunté ¿la fragancia es para niños? sí para niños también tenemos logros para contarlo trabajé en laboratorios por mucho tiempo un día decidí independizarme en algo que en el comercio no existía que era hacer perfumería basada en los olores originales pero a muy bajos costos que es como lo que se ve en la ropa que hay marcas muy caras pero que hay otras empresas que sacan la misma camisa o el mismo pantalón a mitad de precio entonces hace 18 años más o menos fue la idea y aquí vamos abriendo puntos sacando fragancias nuevas dando empleo y aquí vamos lo más importante crear empleo sí crear empleo fuera de laboratorio se están abriendo puntos en el laboratorio más o menos son unas 25 personas en conclusión entre almacenes y laboratorio creo que hay por ahí unas 50 personas directas fuera de las personas que compran por mayor y llevan a los pueblos a los barrios o sea que se está creando mucho trabajo gracias a Dios ¿qué recomendación le da a un hombre que ha tenido este éxito a quienes están pensando en emprendimiento? para cualquier negocio lo que necesita es arranque empuje y muchas veces tener paciencia los negocios no dan de un día para otro inclusive hay negocios que la gente los abre hay gente muy emprendedora que los abre teniendo en sus planes que los primeros 6 meses van a ser pérdidas pero que a futuro van a tener buenas ganancias entonces para adelante para la gente que quiere comenzar un negocio ¿la imaginación suya a dónde lo lleva dentro de 5 o 10 años? dentro de 10 años no crecer crecer que las personas que ahora son 30 o 50 trabajadoras directas con Expresion Perfumes sean 100 sean 200 exportar surtir Sudamérica Centroamérica si alguien está escuchándonos si alguien está interesado en iniciar proyectos de negocio de la mano suya usted que le recomienda y donde pueden comunicar están los puntos de venta donde les venden donde están los precios por mayor y al detal para que la gente de los pueblos de los almacenes pequeños de los barrios vengan y se surtan están en el pasaje Cali en los San Andresitos por lo regular en todas las ciudades en los centros donde está el comercio no, muchas gracias a usted muy amable logros para contarlo bueno y para todos nuestros televidentes recordándoles que tendremos aquí en Cali el 16º Festival Internacional de Títeres y estuvo con nuestro compañero Paul Andrade la señora Luz Adriana Betancur quien es actualmente la Secretaria de Cultura así que veamos más acerca de este festival que por supuesto tendremos invitados como Argentina Chile y por supuesto Colombia logros para contarlo hola hola yo estoy aquí con Marip Sabaso ella es una titiritera de Brasil y le vamos a hacer unas preguntas hace cuánto tiempo hiciste esta obra esta obra está naciendo ahora acá en Cali es el estreno internacional acá en la casa de los títeres nace la obra Pachamama ¿cómo se siente en Cali? como en mi casa muy me siento muy bien acá con las personas de la casa de los títeres la familia Potes que me recibe siempre con mucho cariño ¿Hace cuánto tiempo tienes tienes compañía? esta compañía de títeres tengo hace 13 años ¿qué tantos países has recorrido? después de Colombia ha recorrido Argentina Portugal España y México ¿qué experiencia nos puedes contar? bien la experiencia con los títeres cada hora es una sorpresa y es todo muy lindo crear estar con los niños jugando con los títeres transmitiendo mucho amor por lo que nosotros hacemos ¿se está perdiendo la magia en los títeres o se sostiene? la magia de los títeres sigue siempre existiendo ¿no? la magia de dar alma a un ser que no tiene alma la magia de transmitir a través de nosotros a través de nuestro corazón corazón la magia de la alma de la vida para los niños ¿el mundo en que estamos existe necesita necesitas títeres o títeres o titiriteros? sí el mundo necesita muchos titiriteros y muchos títeres para que podamos llevar la paz y el amor a través de las obras que hacemos con los muñecos Maripsa ¿puedes invitar a toda la gente del festival? sí claro señoras señores niños vengan vengan para el festival Cali un sueño con títeres llegan vengan vengan hay mucho para ver muchas gracias muchas gracias por estar en Cali y acompañándonos en el festival de títeres es un gusto una alegría es un honor estar acá con ustedes en Cali que es mi casa también un abrazo a todos muchas gracias chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas tardes, muchísimo, porque realmente los títeres son ese primer acercamiento, sorpresa, motivación que tiene un ser humano cuando es niño y empieza a pensar en la magia, en la fantasía, en las historias, en todo esto que nos lleva a desarrollar la visión de que hay también cosas lindas en la vida. Muchos niños o muchos seres humanos tienen lamentablemente unas condiciones tan difíciles que a veces todo es tristeza o todo es necesidad o todo son penurias, pero cuando uno tiene esos toques de magia y le muestran que un muñequito, más grande que estos obviamente pueden hablar, cuando empieza uno a creer que hay otras formas de ver la vida, eso es importante. Y el trabajo que hace el pequeño teatro de muñecos llevando el festival de títeres a las comunas, a los corregimientos, a las instituciones de educación públicas de Cali, pues le permite a muchos niños reírse. Si ustedes vieran, yo creo que las mejores imágenes que uno puede tener para mostrar de este festival es cuando los niños están interactuando con la obra, opinan, hablan, se lo creen todos y uno dice y tengo miedo porque viene el lobo y todos empiezan a gritar, ahí está el lobo, cuidado, cuidado, y los niños participan activamente en la obra de títeres porque ellos de verdad creen que lo que está pasando es real y se conectan y opinan. Así que para nosotros como Secretaría de Cultura es el convencimiento total, primero de que los niños tienen derecho, hay muy poca oferta cultural para los niños como dice Gerardo Potes, casi la mayor cantidad de oferta en conciertos, en festivales, en danza, en cine es para los adultos y los niños tienen muy poco y además tienen una desventaja, no pueden llegar solos, necesitan que los papás estén dispuestos y saquen el tiempo en una sociedad donde hoy en día lo que menos los papás dan es tiempo para que los vengan y los traigan. Antes con el festival los llevamos a muchos lugares y les facilitamos ese acceso. La fluidez de la Secretaría de Cultura es que ella es comunicadora pero además nos contó que aprendió lo de los títeres, cuéntenos eso un poco secretaria. Así es, yo tenía alrededor de 15 años cuando hice un curso de teatro y uno de títeres en el Teatro Mayor Campesino de UGA y monté mi grupo de títeres y mi grupo de teatro, o sea, yo actuaba y yo hacía obras de títeres y hoy cuando los vi colgados aquí me recordó porque además los fabricaba, es decir, tenía que inflar una bomba, llenarlo de engrudo, de papel periódico, esperar que se secara, luego lo pintaba, lo maquillaba, le ponía el pelito con la lana, el vestidito y luego los actuaba. Entonces hoy cuando los vi colgados no pude evitar la tentación de que contáramos una partecita de la información de este festival hablando con títeres. Y ya después, a los 17 años, entré a estudiar Comunicación Social en la Universidad del Valle y pues he sido periodista antes que ser administradora pública. Un repaso corto por la Secretaría de Cultura, ¿cómo van este año, cómo va el proceso de este año, los proyectos para 2017? Bueno, venimos trabajando en afianzar procesos que ya la Secretaría tenía y que son muy importantes como los monitores culturales. Pasamos de tener 20 monitores culturales en el año 2014, en el 2016 pasamos a 194 monitores y este año vamos a pasar a 300 monitores culturales que son profesores de danza, de música, de teatro, artes plásticas que van a las comunas y a los corregimientos donde menos recursos económicos tiene la gente para enseñar gratuitamente las artes. Y seguimos trabajando procesos que ya son emblemáticos como el Festival Petronio Álvarez que llega a su versión 21. Justamente mañana comenzamos con las Zonales, vamos para Tumaco, vamos para Bogotá, tenemos concursantes del Festival Petronio inscrito desde Ecuador, vienen a concursar en Marimba, en Versión Libre, en Chirimía, en Violines Caucanos y ese festival obviamente con el cambio de escenario que tuvimos pues está mucho más grande y queremos que siga creciendo. Y otros procesos nuevos como Artistas en el Boulevard, es una creación del alcalde Maurice Armitage con la intención de lograr dos objetivos, darle ingresos a los artistas, poder contratarlos para que se presenten todos los viernes, los sábados y los domingos, desde las 5, 6 y 7 de la noche estamos en el Boulevard, llenamos, este fue el primer fin de semana de Boulevard, el que pasó lleno total, la gente viendo a los músicos del Pacífico, a la salsa y el género mixto, donde metemos música colombiana, música andina, música clásica. Y el otro programa nuevo que también estamos impulsando, digamos con una fuerza muy grande, es poder acercarnos más a los jóvenes que están en las comunas, que están buscando una oportunidad laboral, para que ellos también empiecen a ser emprendedores culturales y tengan la posibilidad de llevar recursos a su plata, a su platica, a su casa o a su bolsillo, trabajando como artistas. Doctora Luz Adriana, quedamos con una invitación para los caleños que participen del Festival de Títeres de este año. Bueno, yo quisiera que todos recordaran ese niño que llevamos adentro, recordemos lo que es sentirse feliz, lo que es jugar, cómo nos gustan los muñequitos, de toda forma. Los que tienen hijos, obviamente el compromiso de traerlos a la Casa de la Títeres, buscar la información, llevarlos no solamente durante el festival, todo el año hay programación aquí. Y los que no tienen hijitos, pues de todas formas yo quisiera que también le cuenten a sus sobrinos, a todos los que quieren, que es una oportunidad hermosa. Vienen compañías internacionales con espectáculos nuevos, no vistos antes, obras nuevas de muy buena calidad y es una oportunidad muy grande de divertirnos recordando cómo es ser niños. Logros para contarlo. Seminario, taller, declaración de renta, persona jurídica y persona natural. Declaración de ingreso y patrimonio, año gravame en 2016. Desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, el 27 de abril, en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Santiago de Cali, y Carrera Octava con Calle Octava en pleno centro de Santiago de Cali. Información 301-396-8198. cbccapacitaciones2017.gmail.com y cbcconsultorías2006.hotmail.com Contenido, entidades obligadas a presentar declaración de ingreso y patrimonio, entidades obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta para la equidad CREP, análisis de la principal doctrina de la DIAN, jurisprudencia con respecto al impuesto sobre la renta para la equidad, obligados a presentar la declaración de renta año gravable 2016, obligatoriedad de utilizar las bases contables NIP, los requisitos para utilizar el avalúo catastral o autoevalúo como costo fiscal en la enajenación de inmuebles, según sentencia del Consejo de Estado, de docibilidad de los impuestos efectivamente pagados, análisis de casos especiales en materia del impuesto sobre la renta, beneficiarios de la ley 1429-2010, propiedades mixtas, reserve ya su cupo, conferencista Diego Fernando Grisales, invitan Universidad Santiago de Cali y CBC Consultoría Limitada. Aso Disvalle, Asociación de Discapacitados del Valle, ofrece sus productos de aseo, multiusos, elementos de aseo para su empresa, su colegio o su hogar. Recuerden que con su compra genera oportunidad de empleo a un joven en situación de discapacidad. Realiza tus pedidos al teléfono 483-5470 o al 663-3385. E-mail a sodisvalleaseo.com Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de tres décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. CBC Consultorías, asesores profesionales en contabilidad pública, empresas productivas, derecho, contratación, comunicación y medios. CBC Consultorías, auditores expertos en normas internacionales de contabilidad pública y privada. CBC Consultorías, eficacia, verdad y transparencia en las cuentas de su empresa. CBC Consultorías, contabilidad y balances claros. CBC Consultorías, complemento para la paz. Calzado Mauricio, diseños exclusivos, calzado para toda la familia y toda ocasión. La mejor mano de obra con el sello CM, pensando en la comodidad de tus pies. Ventas al por mayor y al de tal. Fábrica y principal punto de venta a 7 de agosto y en todos los almacenes de calzado del país. Informes 375-9752, calzado Mauricio, te lleva muy cómodo a donde quieras ir. Logros, para contarlo. Y qué bueno en Logros poder tener la oportunidad de hablar de este tema, el tema de la paz. Con nosotros está Manuel Caicedo Paz. Bienvenido a Logros. Manuel, ¿cómo me le va? Muy bien, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Y qué bueno el tema. Movimiento C. de Paz está trabajando arduamente en lo que tiene que ver con la política de Colombia. ¿A qué se está invitando en esta oportunidad, Manuel? Bueno, estamos entre todas las actividades que vamos realizando para consolidar la paz, para que haya un verdadero posconflicto o posacuerdo para que la comunidad se beneficie. hemos organizado en torno a estos objetivos un gran Congreso de Paz. El Congreso de Paz es de carácter nacional. En él están vinculados algunos parlamentarios y parlamentarias, organizaciones sociales, centrales, obreras. Y desde luego, Voces de Paz es una de las convocantes a nivel nacional. El Congreso será el 29 de este mes en Bogotá, pero estará precedido de congresos regionales. El Regional Valle se realizará este jueves 27 a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del consultorio jurídico de la Universidad de Santiago de Cali, o sea, en el centro de la ciudad. Allá en la calle Octava con Carrera Octava. Desde las 8 de la mañana, este jueves 27 de abril. Jueves 27 de abril en la Universidad de Santiago de Cali. ¿A quiénes se está invitando, Manuel? Bueno, en primer lugar están convocadas las organizaciones que hacen parte de esta gran convergencia por la paz y que ya sabemos, la organización Marcha Patriótica, el Partido Comunista, la Unión Patriótica, el Partido Verde, el Movimiento Nacional Progresista de Gustavo Petro, sectores del Partido Liberal, sectores de la Unidad Nacional, es decir, toda la coalición que está en el país apoyando el proceso de paz. Pero de ahí para allá, el Movimiento Voces de Paz y Reconciliación convoca a toda la ciudadanía, porque este es un tema de interés general. Precisamente el objetivo del Congreso es crear una gran corriente nacional capaz de ponerse al frente, ya no solamente de las conversaciones que ya pasaron, ya pasó lo que pasó, ya no solamente de que se aprueben o no las implementaciones a través del Fast Track en el Congreso de la República, no, ahora viene lo mejor, lo más interesante, lo que verdaderamente va a saber si tenemos paz o no, que es la implementación de esos acuerdos en el plano territorial. A eso es que estamos invitando a la opinión y esto no lo pueden hacer los partidos que he mencionado ni los grupos, sino que tiene que ser una tarea de la sociedad entera. Por eso les invitamos, la entrada es libre. Desde las 8 de la mañana, ¿no? 8 de la mañana, Carrera, Octava, Calle Octava, Consultorio Jurídico de la Universidad de Santiago de Cali, quinto piso. Bueno, antes de que me vaya lo siguiente, es el Congreso Regional, porque el 29 se va a hacer el Congreso Nacional. En este momento se está viviendo este posconflicto. Después de este Congreso que ustedes están organizando, ¿qué es lo que va a haber de nuevo? Bueno, sí, efectivamente, lo que vamos a hacer este jueves aquí en Cali es precisamente recoger insumos de la región, de la ciudad, de la municipalidad para ver cómo abonamos, cómo nutrimos el Congreso del 29 en Bogotá y a la vez cómo ese Congreso del 29 en Bogotá recoge la voz del Valle del Cauca, la voz de Cali, para que quede estampada esa voz en un gran documento que se va a presentar al Gobierno Nacional y a las FARC, a los comités que existen paritarios para el avance de los acuerdos, con el fin de que sean tenidas en cuenta esas voces, esas opiniones de la región, del Valle de Cali. Luego de este Congreso del 29, vendrá la culminación del proceso de dejación de las armas por parte de las FARC y en el mes de julio-agosto ya se ha escuchado y ya sabe la opinión pública, se va a realizar el Congreso Constitutivo del Partido en que se van a convertir las FARC para hacer política legalmente. Este es un proceso largo, pero como te digo, lo que más nos importa ahora es que la implementación en los territorios le arroje verdaderos resultados positivos a la gente. Entonces, es un programa que en la primera instancia va a unos 10 años de largo, de manera que la gente tiene que, como decimos popularmente, avisparse para que nos vaya bien en este post-acuerdos. La idea principal en esta invitación que yo palpo es que todos participemos, que nadie quede por fuera de las propuestas, de las ideas y de las iniciativas que se tienen. Manuel, muchas gracias. Exactamente, sí. Parte de que haya un buen suceso en el post-acuerdo tiene que ver con lo del ELN. Hasta ahora estamos hablando de los acuerdos con las FARC que ya están en proceso de aprobación en el Congreso. Pero están las conversaciones de Quito que, como ustedes ven, avanzan lentamente, hay tropiezos como lo que pasaba con las FARC y entonces, este Congreso de aquí de Cali, del 27, va a tender puentes con la mesa de Quito para que tanto el gobierno como la insurgencia del ELN sepan que voces de paz y reconciliación y toda la convergencia por la paz está en pro de sus acuerdos también. Bueno, a participar todos. Muchas gracias, Manuel. A ustedes, muy amables. Logros para contarlo. Y qué bueno en Logros estar compartiendo la temática cultural que tiene que ver con Santiago de Cali y con todo el país. El ESCENA está organizando diferentes temas en cada momento. En esta oportunidad está con nosotros María Liana y está con nosotros Wendy. Nos traen una información muy importante. Además, de parte de Logros los estamos invitando para ello. María Liana, bienvenida. ¿Cómo me le va? Muchísimas gracias. Muy bien y sobre todo agradeciéndoles a ustedes esta gentileza de poder informar a toda la ciudadanía las maravillas que está haciendo el SENA. Y qué bueno porque el SENA está en el corazón de todos los colombianos y seguramente con el pasar de los años nos vamos a dar cuenta del trabajo tan harto que se hizo. Wendy, ¿qué se está presentando? ¿A qué nos van a invitar ustedes en esta oportunidad? Bueno, nosotros lo vamos a invitar a la comunidad a la cuarta feria del libro que se va a realizar unos truques del libro, ¿cierto? Entonces, estos serán realizados en el complejo Salomia desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Trueques de libro? ¿Cómo es esto? ¿En qué consiste? ¿Cuánto llevan ya? Esto es una maravilla que vengo realizando desde hace muchísimos años a donde quiera que voy porque precisamente mediante el trueque una costumbre muy ancestral logramos que la gente tenga acceso a los libros sin tener que gastar dinero. El evento se va a llevar a cabo en Salomia la boleta de entrada de su documento de identidad y un libro que usted ya haya leído para que lo intercambie adentro de la feria. Están muy invitados. Es el viernes 28 de abril, el próximo viernes y allá los esperamos. Oiga, ¿cómo así? ¿Y cobran la entrada? Sí, usted tiene que llevar un libro que ya haya leído para que adentro usted lo intercambien sin importar si el libro que usted lleva tenga un costo de 100, 200 mil, 10 mil pesos y el que usted encuentre allá tenga un costo de 50 mil. Si está disponible para el trueque perfectamente lo puede llevar. Ah, eso no es ningún cobro. Yo creí que era que cobraba yo creí que era que cobraban, ¿no? No, no, no. Es incentivar a las personas sin ningún costo a que lean y la mejor forma de leer es esta. Además, vamos a tener toda una agenda cultural donde va a haber cuenteros, bandas, bailes, danzas, cantantes y hay otra cosa impresionante porque la feria se llama Cuarta Feria del Trueque del Libro Lee Pacífico o sea, es sobre autores del Pacífico la temática, va a haber un conversatorio y también vamos a tener una degustación de comidas ancestrales del Pacífico. También, para acceder a la degustación tienen que intercambiarla por un libro. Hay que llevar libros, hay que leer principalmente. Wendy, ¿la juventud está leyendo usted desde su perspectiva? Bueno, en el día de hoy realmente muchos jóvenes no están leyendo y para eso es este evento, para poderles incentivar a que lean, a que sepan más del mundo, a que imaginan, a que sueñen, a saber más y más a través de los libros. ¿Qué se recomienda leer? Bueno, eso ya es de cada quien, cada quien tiene sus gustos, sus sueños diferentes, entonces, por eso queremos incentivarlos a que aprendan cada vez más, a que sueñen y poder realizar todos sus sueños a través de los libros. ¿Cualquier categoría de libros se puede llevar? Sí, cualquier categoría excepto escolares, ya que están rayados y no se pueden reutilizar. Exacto, esa es la recomendación, textos escolares no. ¿Está leyendo la gente? ¿Están leyendo los colombianos? ¿Los calenos están leyendo? A ver, esa es una razón por la cual esta feria es tan importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tildan de subdesarrollados precisamente porque no leemos. Púntese de libros, sienta los libros, sueñe con los libros y va a ver que tu mundo es mucho mejor. Si leemos poco, seremos como muchos. Si leemos mucho, seremos como pocos. logros para contarlo. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Logros por el día de hoy. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerden nuestro correo nuestrologrostv arroba yahoo.es en Facebook nos encuentran como Logros Cali y en YouTube como Programa Logros. Se nos acabó el tiempo, Lina Paola. Así es, Paul. A todos nuestros televidentes los esperamos dentro de ocho días. Que tengan una feliz noche, caballeros. Y nos vemos el próximo lunes. Carlos Alberto Tavares Maya, se nos acabó el tiempo. Lo bueno no dura. Muchas gracias a todos los televidentes por una Colombia en Parra y te damos nuestro abrazo deportivo el próximo lunes festivo, primero de mayo, pero igual vamos a estar aquí con ustedes en el horario habitual a través del canal universitario. El jueves próximo los esperamos en las horas de la mañana, los esperamos en la Santiago de Cali, el pleno centro de Cali. Y por la tardecita los esperamos en el Teatro al Aire Libre Los Cristales para que hagamos parte de aquel, aquel, aquella delegación que irá a Fides por parte de la Asociación de Discapacitados del Valle. Y a ustedes, muchas gracias por estar en sintonía y los esperamos en ocho días. Permiso. Logros. Somos historia, presente y futuro de nuestra gente. Ecología, ciencia, tecnología, cultura, logros. Somos actualidad y proyección para una sociedad cada vez mejor. Logros. Logros. para contarlo.